Ahora podemos cambiar nuestra foto de perfil en Roblox. Es súper fácil y te voy a mostrar cómo hacerlo desde tu teléfono. Así que deja tu like y suscríbete ahora. Tienes que ir a la parte de personalizar tu avatar y tocar en editar foto de perfil. Ahí te van a llevar a la sección de emotes así eliges el que más te gusta para tu avatar. Y una vez que tengas el que te gusta, lo seleccionas y puedes jugar con la cámara y el zoom para ajustar la foto.